Lo que está viviendo España es realmente tremendo, es un atropello a las libertades y al sistema de convivencia absolutamente espectacular. La última ataque es el llamado Plan de Regeneración Democrática, que en el fondo supone un ataque en la línea de flotación a la libertad de prensa. Se va a crear un registro de medios de comunicación, un registro público, ¿para qué? Para distinguir a lo que ellos consideren periódicos y los que son pseudomedios. Los que son pseudomedios, según el criterio del gobierno, según una comisión de expertos que a lo mejor es parecida a la del COVID, o sea que no existe, va a determinar quién es medio y quién no es pseudomedio. El pseudomedio no podrá recibir financiación pública. Asfixia a los medios de comunicación críticos. Pero también habrá un registro de periodistas y de pseudoperiodistas, según el criterio de ese comité de expertos, a lo COVID. ¿Y qué ocurrirá? Que los llamados pseudoperiodistas no podrán ser acreditados en instituciones públicas. Por lo tanto, fuera esos periodistas incómodos que hacen preguntas que nadie quiere responder. Esto es de lo que estamos hablando. De censura de la de verdad, organizada por decreto por parte del gobierno, con una comisión gubernamental que va a decidir con criterios muy bonitos de transparencia, verificabilidad, etcétera, etcétera, pero que en el fondo se trata de censura. Bueno, tenemos con nosotros a Albert Castillón, director de Castillón Confidencial. Albert, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si podías haber imaginado en algún momento de tu vida profesional un ataque a la libertad de prensa como el que estamos viviendo. ¿Qué va? No, hombre, no. A ver, yo tuve la vocación de ser periodista después de Franco, pero yo con 12 años murió el dictador y yo sabía lo que era la libertad y la censura. Y nunca pensé que en mi vida volvería a vivir algo así en mi país. Hasta ahora, a ti y a mí, a los que no somos fáciles, ¿verdad?, nos hacían la vida imposible. ¿Cómo? Inspecciones de Hacienda, persecución, hablando mal de nosotros, en medios, presionando a nuestros clientes que hacen publicidad en nuestros espacios. Todo eso lo han hecho. Pero lo de ahora es otra cosa. Ahora es una vuelta de tuerca donde se erigen en portavoces, en colegios de periodistas. O sea, el que ha plagiado una tesis y tiene a media familia imputada nos va a dar lecciones de transparencia. Es sorprendente. Muy débil la reacción de la oposición, absolutamente débil. Europa, que además está manipulando la norma europea vigente que se hizo para evitar injerencias rusas, etc., y la transforma en una ley para proteger a su mujer, que es por lo que él hace. Como Europa no reaccione, ya apaga y vámonos. Esto es el punto final. Yo he hablado con muchos compañeros. Hay algunos, por ejemplo, Álvaro Nieto, el director de The Objective, que cree que es papel mojado, que no se va a aplicar y que es más lanzado y grito. Maniobra de distracción, ¿no? Para dar miedo, sí, para desviar la atención. Pero he hablado con otros, Javier Cárdenas, con el que trabajo, y se va a ir de España. Es decir, hay gente que directamente no aguanta más. Hay algo que cuando tú y yo empezábamos a ser periodistas no existía, y es la infinidad de medios alternativos que tenemos ahora para movernos. Yo estoy en un canal de YouTube con ciento y pico mil seguidores cada día. Eso antes no existía. Esa libertad nos permite poder sacar la cabeza, dar la opinión, en teles como la vuestra, libres, alternativas a los grandes medios. Eso antes no ocurría. Y yo creo que es imposible coartar todas las señales, cerrar todas las posiciones. Lo que sí pueden hacer, y lo van a hacer, es ponernos sanciones millonarias para ahogarnos, hablar mal de nosotros, cosa que ya uno ya se la echa a la espalda, ya no le preocupa mucho. Pero no olvidéis lo que ha publicado toda la semana el confidencial. En Ferraz están buscando basura de ti, de mí, de distrito, de nuestros canales, igual que la buscan del juez peinado de García Castellón o de los fiscales que no se doblegan. Esto es más parecido a la mafia y a la camorra que a un Estado de derecho. Lo que es alucinante es que el propio Óscar Puente reconociera en una entrevista que había encargado a su equipo, pagado por los españoles, que hicieran un informe sobre los ataques que recibía. El dinero público está para otra cosa, no para proteger la propia imagen. Pero es alucinante. Ahora, Albert, lo que me llama la atención es que aquí hay un ataque brutal a los medios de comunicación y no se dice absolutamente nada de los medios de comunicación públicos. De la obligación de transparencia, de neutralidad, de que la presidencia goce de cierta honorabilidad, de que tenga reconocimiento por parte del Congreso o de la profesión. Sería razonable avanzar en esa línea. Y, por supuesto, que no nos cueste lo que cuesta Televisión Española, por ejemplo. Y luego, hombre, del propio gobierno, obligación de transparencia. Porque ya nos hemos acostumbrado al plasma de manera sistemática o peor. No busques coherencia en quien está en otra onda. Sánchez está en otra historia. Sánchez cree que es el mejor, que es necesario, que sin él no deberíamos haber existido ni podríamos vivir. Sánchez está de los nervios, pegando gritos, me consta por los pasillos de Moncloa, dando golpes en la mesa. Siempre ha tenido mal carácter. Pero en los últimos meses es insoportable. Y en esa acción, por ejemplo, ¿cuándo escribe e idea esta ley de censura? Cuando imputan a su mujer. Imputan a su mujer en abril y se coge cinco días de reflexión. En esos cinco días es cuando escribió las bases de esta ley de censura. No fue una reflexión introspectiva. Igual hizo algo mal. Igual deberíamos pedir perdón. Igual Begoña debería... No, no, no. Masacrar al que nos ha pillado, al que nos ha descubierto, al que nos ha quitado el velo de encima. Y en eso está. Tú reaccionas y piensas con coherencia. Él no. Él no está en esa película. Le importa muy poco. No hay mayor dictador. No ha habido en la democracia española, en la Moncloa, que Pedro Sánchez. Ninguno ha llegado. Ni Zapatero, mucho menos Aznar o Felipe González. Las barreras son brutales. Albert, ¿tienes la sensación de que la respuesta por parte de la profesión ha sido relativamente débil? Porque es verdad que... Relativamente débil. A ver, oye, con todo el cariño, María Rey está presidiendo una asociación de prensa. Pues yo la veo muy débil en su programa de Telemadrid. Y ya no digo el resto. ¿Dónde está la convocatoria de, por ejemplo, una acción primera, que sería dejar una rueda de prensa del Congreso sin asistencia de periodistas? Eso es imposible hoy en día. Pero, claro, es imposible cuando sabes que Antena 3 le han dado este año 13 millones, a Telecinco 12, a la Sexta 6 y a Cuatro 5 millones 100 mil. ¿Cómo se van a ir? ¿De qué viven los grandes medios? ¿De qué? ¿De la publicidad, que cada vez es menos? No, hombre, no. Viven de la subvención. A partir de ahí ya no hay medios libres, porque están todos o casi todos comprados. Por lo tanto, no hay oposición al dictador, hay obediencia. Ya, pero no ha habido respuesta por parte de las asociaciones profesionales, tampoco por parte de los grandes medios de comunicación y muy poca por parte de los propios profesionales. Porque, desgraciadamente, nos empezamos a acostumbrar a esas imágenes donde algunos políticos ningunean las preguntas de algunos periodistas y no pasa nada. Preguntas perfectamente legítimas y pasan de responder. Eso es un escándalo. Pero el político siempre ha sido así. No, no, no. Los políticos lo que hacían era responder qué hora es, manzanas traigo. Claro, exacto. Sí, pero no se guardaban silencio y decían adiós, muy buenas tardes. Hombre, eso es una falta de educación gravísima. Sin duda. Cuando tú hacías, y lo hemos hecho tú y yo, una pregunta incómoda o no respondían o te hacían monosílabo para fastidiarte. Bien. A mí lo que me preocupa son los compañeros. Eso, eso, eso. Nunca jamás ocurrió lo que estoy viendo ahora. Eso. Que ningunen un político a un periodista y el resto de periodistas se pongan al lado del político. Y no es por competencia, porque, yo qué sé, pues ni Vito Quiles, ni toda la gente que está de diferentes medios, de periodista digital, de distrito, de OK Diario, de medios alternativos, no son competencia de los grandes medios. No le hacen sombra a Telecinco, Antena 3 o a la 1. ¿Qué va? Son muy pequeños, sobreviven como nosotros con lo que nos dejan. No, lo hacen por odio, porque creo les recuerda que hay algunos que hacen preguntas interesantes todavía. Muy pocos, pero hay algunos que hacen preguntas interesantes. No como ellos, ¿no? Que preguntan lo que han pactado preguntar con el partido para quedar bien y que luego les den una entrevista en Prime Time. ¿Qué es de lo que se trata? Mira, yo estuve en la tele, como sabes, 15 años, en primera línea, en Antena 3. Y me di cuenta que, si tú preguntas a un político lo que de verdad la gente quiere saber, el político no vuelve. El político no vuelve. Y si no vuelve el político porque le has preguntado lo que de verdad la gente quiere saber, desde arriba te pegan la bronca y eres tú el que se va a la calle. Porque invitan al político para promocionarle en televisión porque yo estaba en Espejo Público y empezó a venir casado un día y otro también y dije, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor? No, es que lo quieren promocionar. Es así como va esto, ¿me entiendes? Es decir, se utiliza mutuamente para alcanzar el poder, no para servir al ciudadano ni para preguntar lo que le interesa. Está clarísimo. Albert, muchísimas gracias. Es muy triste. Querido, no dejes de ser un buen periodista. Seguimos en trinchera. Un abrazo, Albert. Un abrazo, compañero. Cuídate.